Unión Baloncesto Ceuta de la Liga Andaluza en categoría junior está realizando un gran papel en la competición que ha alcanzado ya su Ecuador. La actuación del conjunto ceutí entrenado por Jesús Benítez es muy meritoria ya que cuenta en sus filas con muchos jugadores de inferior categoría. Teniendo un equipo que casi en su mayoría, casi todos son cadetes, tenemos solamente cuatro juniors en una liga junior, estamos teniendo buenos resultados en una competición junior, que es lo que estamos hablando, que en Cádiz, aunque sea junior B, estamos hablando que es una categoría de gente más mayor y tenemos niños que son cadetes de segundo año, incluso tenemos dos que son de primer año. La verdad que es muy prometedor el papel que estamos teniendo porque la verdad que se está viendo el potencial que tienen los niños ahora mismo. El combinado caballa es segundo con una única derrota, el partido que perdió contra Jerez. El objetivo más inmediato es jugar la fase por el título A4. Nos queda la vuelta y un partido de la ida que se aplazó a la semana siguiente. Este fin de semana jugamos ya el primero de la vuelta, pero en principio, aunque quedemos primero o segundo, nos clasificamos para la Final Four. Un equipo que se nutre de jugadores de los clubes locales y que se fraguó durante la cuarentena gracias sobre todo a las ganas de los jóvenes de volver a jugar a baloncesto. Este equipo surge de que en cuarentena, como la situación que se nos ha presentado, de que no había liga, no teníamos forma de jugar en Ceuta, pues como el VCE siempre hemos estado jugando fuera, pues decidimos, oye, pues mira, este año sacar otra vez el equipo junior, como otros años sacamos. Pero en este caso ha estado muy reforzado por los jugadores cadetes, porque como la liga ahora se está sacando para jugarla en Ceuta, pues dijimos, pues vamos a aprovecharlo, sacamos y a jugar. Más que nada porque aprovechaba que los niños tenían ganas de jugar. El VCEUTA juega este sábado en Algeciras contra Marianistas el primer partido de la segunda vuelta.